Estamos de regreso el día de hoy, nos acompaña aquí en el estudio Concepción Salazar Reyes, ella es directora municipal de asuntos indígenas y afromexicanos, y viene a invitarnos el viernes 9 de agosto, este fin de semana, el inicio del fin de semana, al encuentro cultural que van a tener, que ahorita platicábamos, es una edición más, en donde podemos conocer la gastronomía, el baile, las riquezas, las riquezas que aquí ya las tenemos en Baja California Sur. Bienvenida a Concepción, platícanos qué preparan para esta edición. Hola, buenas tardes, primero que nada agradecerles el espacio que hoy nos dan, a través de la Dirección de Inclusión y Diversidad, en donde es la directora general, la licenciada Morfenech, y la Dirección de Asuntos Indígenas, organiza este evento cultural el día viernes, iniciamos a las 5 de la tarde en el Parque Huautemo, donde se llevaron a Calenda, la Calenda llega hacia el Kiosco del Malecón, a las 5 y media, donde damos inicio con el virtual, las peticiones y todo eso, entonces a las 6 de la tarde empieza el evento cultural, donde participará la comunidad indígena y afromexicanos para llevar a cabo este evento. ¿Qué representa para ustedes el ritual que van a tener al llegar al kiosco? Al llegar al kiosco, pues sí, este, para nosotros es, no nos puede faltar para la comunidad indígena, y es una petición que lleva las costumbres y tradiciones de las comunidades. ¿Y qué más vamos a tener? Platícanos, Concepción, sabemos, habrá baile, habrá música, bailables, y además también la gastronomía que no puede faltar en este tipo de evento. Sí, en el kiosco estaremos, van a participar los compañeros en baile, música, danza, y cantos en sus lenguas indígenas, y participación de lo que es la gastronomía, que es riquísima, por cierto, estarán las compañeras indígenas y afromexicanos, con sus muestras gastronómicas y los platillos típicos de sus comunidades, así es que estará muy buena. ¿Qué platillos van a ver? Va a ser mole, mole verde, también mole rojo, estarán preparando las tortillas de maíz azul, quesadillas, las clayudas, y tamales de Veracruz, tamales de Guerrero, de estarán también las picaditas, las memelitas, y todo lo que conlleva los platillos típicos de las comunidades, cada quien va a representar. ¿Qué ha representado para ustedes la comunidad indígena y afromexicana la creación de esta dirección primero, que encabeza la licenciada Morphinech, y la que tú diriges esto para promover, fomentar y tener viva la cultura aquí en Baja California Sur? Sí, este, primera estamos, bueno, primero fue coordinación, y ahora pasamos a hacer dirección, y pues para nosotros es una gran oportunidad, un paso más que se le está dando a la comunidad indígena, que pues, que estemos representando, y estamos, este, llevando a cabo la cultura, las gastronomías, y todo lo que conlleva a ser un indígena, entonces estamos dando las muestras aquí, y para nosotros ha sido, la verdad, una muy buena oportunidad, porque también hablamos, reconocemos también que somos ya, este, participe en muchas cosas, estamos ya en diferentes lugares, este, en municipio, este, hasta aquí en el Congreso del Estado, tenemos participaciones, y eso nos hace sentir grandes, y nos hace sentir que ya somos parte de, de aquí, del municipio de La Paz, y entonces. ¿Cuántos grupos son, están distribuidos a lo largo de los cinco municipios? Aquí, 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 aquí en el municipio de La Paz. ¿O aquí en La Paz? Aquí en La Paz están, son doce etnias, este, que están, tenemos un consejo, que es donde el consejo municipal, pues, es de las diferentes etnias que pertenecen aquí, en el municipio de La Paz, entonces, sí, ya somos varios, este, partícipes de esta, de esta parte, ¿no?, de, de la comunidad indígena y afromexicana. Pues, la invitación a la gente que nos ve y que nos escucha también, para que acudan, no se lo pierdan este viernes, es un evento familiar, y ya llega el fin de semana, o sea, no hay pretextos. ¿Lo puedo invitar en mi lengua? Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, este, Y bueno, pues, Los invito. Los invitamos. Es una invitación al malecón, a que no se pierda esta muestra cultural, muestra gastronómica, donde los grupos indígenas y afromexicanos del municipio de La Paz estarán ahí, compartiendo con todos nosotros, ustedes ya son parte también de la sociedad paseña, y mucho han aportado aquí. Y bueno, ¿conservan su dialecto en todas las etnias? O sea, ¿entre ustedes o los niños siguen fomentando esto? Sí, este, sí, estamos en eso, también igual la dirección se está trabajando. Yo creo que para todos, la población. Para todos, sí, estamos tratando de que no se pierdan las lenguas indígenas, y estamos trabajando en eso, también la dirección está viendo a ver qué oportunidades hay para que puedan participar y poder, este, conservar esas lenguas, y que no se pierdan y que todos, este, la comunidad indígena que hable, que no tenga pena de que, pues, que pertenecen a una etnia y, pues, que estamos aquí. Claro. Y, pues, a los hijos de los que ya están aquí, que les va a tocar nacer aquí, pues, eso permite también. Sí, que les enseñan a sus niños, pues, que no los pierdan, porque, pues, cada quien en su casa lo habla con la mamá, con el abuelito, todavía los que tenemos mamá, pues, ahí todavía seguimos hablando la lengua y que no la, no, que no se pierda, pues. Pues, muchísimas gracias, Concepción, por estar con nosotros, Concepción Salazar Reyes, directora de Asuntos Indígenas y Afromexicanos en el Ayuntamiento de La Paz. No se pierdan esta muestra gastronómica, la tercera edición, ya, ¿verdad? Tercera edición. La tercera edición, este viernes 9, en El Malecón. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. En un momento regresamos con más noticias en Sudcalifornia hoy.